Alguien que tenga un parkour Ya, ya les envié Inicia directo, inicia directo Ya estoy en directo, ya estoy en directo Esa es, ya voy, ya voy a ver Buenas noches, Julio, Matoriano ¡Aló! ¿Me escuchan? Vamos con la banda, porque la banda Todavía ha cantado Todavía ha cantado Ya están todos, listo No, le sale de gulito, el hijo de puta ese, joven Ah, ya, chevere, chevere Ya, no, no, no sé si gane o pierde, no importa o nada Ah, uy del... Ay, uy del... Ay, uy del... Buen... Ay... Ay, qué pasó Ya, ay, ay... Como chivo tierno Y date... Y date cuenta que eso es un masaje a hielo Pues si se te pareces a Pedro Capó, ahorita que te veo, a Pedro Capó mirenlo así, ahorita que lo veo. A ver canta puto. Es simón. Ay, mamá que bonito. Ya llegué, ya terminé. Vamos pa' la playa. No come papaya. Me quitaron 200 latas por aquí. A mí también. Ay, chico puta. Ay, no quise hacerlo. No me da por mí, no me da por mí. La mundial, diga. La mundial. ¿Qué va a ser mundial? Medallas, el G. Pues no, es personal. Ahí, ahí, ahí. Y por eso ha decidido traerle la rubia. De verdad. Por favor. Gracias, gente. Producido. Me conozco. Ya, pero una vez me conozco, porque... No. Ay, soy lindo para recibir. Ay, soy. Ay, soy de cierto. Y yo con la derecha y atengo la práctica. Al de aquí era su mismo principio. Ay, me hay puntos intermedios pa' aquí. No, no tienen parkour de motos de carro juguelsa. Sí tengo, pero... No. No, yo también soy... ¿Eh? Ah, este me es el santo del pleno. A ver... Bueno, esa también está... No. No, chup, chaa. Y si me lo vi caer. Chau. A ver... Mira, si está en la casa, Diego. Me deja como a dordo de tachis, como los perritos que van a... No. Aquí me den. Pero yo esperaba que me den esto. La otra rubia. Esca heladita doradita. Eerrr. Que paso, una, dos, la por... Oye, ¿está más borracho o eso será? Sí... Te lo estoy viendo. Bésame. Si no hubiera un hombre con el pensamiento puede referirse a las venidas alcohólicas. ¡No! ¡Personaje! ¡Ay! ¡Satanazador! ¡Guitaro! ¿Por qué la satanita? ¿Qué aparecen esos comediantes que también hablan? Los comediantes no se han venido. ¡Satanistas! ¡Se dice! ¡Venida de moderación! ¡No! ¡Sí! ¡Fuera, carajo! ¡Estoy viendo, estoy viendo! ¡Una farmacia! ¡Va a pedir alcohol! ¡Oye, oye, Isaac! ¡Isaac, tú por otro lado! ¡Yo no te quiero matar! ¡No! ¡Hablando de farmacia! ¡Es la farmacia! ¡Que muere de venta! ¡Que muere de venta! ¡Que muere de venta! ¡Eeeesa tontera! ¡Oye! ¡Y ahora en qué me voy a dar un cuarto para dejar a Brasil! ¡Joder, macho! ¡No! ¡¿Y ahora en qué me voy a dar un cuarto para que te llegue? ¡No! ¡No! No, no! ¡No voy a llevar el cargo de nadie! ¡De nadie! ¡No! ¡De nadie! ¡No! 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 Llamenito para que gustes No, contigo es ti Pero lo dejo Lo dejo Es lo que sigo ya y va Ah, pyrén se traje el calentador del colegio Conocto me regaló todo el hongo los enredamientos Oye, que moda esa banda Oye, si sabe silencio, que verga Oye, si sabe silencio, que verga Mike, alejase un poquito porque se escucha el zumbido Que verga, tres veces se escucha No, 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 no Bueno, por tu culpa este el bajo de su vacío Porque le gané Ven, no le digas, si no va Oye, no, 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 no No sé si me cabe apuntar Te falta una pistola para encontrar el equilibrio Ponte el sigilo No es que la pistola la que podemos apuntar Casi de una, recto No se gira el personaje No se es mamón, no se es mamón No, 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 no Mátalo, ¿quién va a traje morales? Mátalo, mátalo Por el parte, mátalo Nooo Si, se tuvo a traje morales Mátalo, mátalo, mátalo A ver si puede Oh my god Nooo Qué bruto Nooo Mátalo 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 Mátalo, mátalo 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 Mátalo, mátalo El carro de su sentón, no eres bruto, el corredor de su sentón Ese medio complicadísimo, güey Eso, bobazo Voy primero Ese güey quien se cayó ¡No haces, mamá! Despacio, despacio No sé si se da complicado Pabetón, pabetón Pabetón, tu personaje idiota Tú eres estúpido Sofna, que ahí te voy Te quedaste quieto, ¿no? Te quedaste bien ¿Y cuál es el final, bro? Hasta cuando ya no habías más, pues Toma, toma Estás como que aburrido Estás ahí ¡Seguro! ¿Qué? Oye... Caramba ¿Qué dices? No te entiendo Creo que quizá pasó ya Pala bien, oh, cuidado ¡No te caigas! ¡Uf! ¡No, no, no, no! ¡Párate! ¡No te caigas! Sí Aquí hay uno en la plataforma roja de acá arriba, grandeta Ahí están las armas Yo estoy en el... ¿Dónde están? ¡No! Qué idiotes este personaje que los voy a... Paz, que pendejaje Agua, no puedo regresar No cogí más moto, plug Cómo me tiro ahora Ah, sí, tienes que morirte Tengo que morir acá adentro Claro, pierre, apareces ahí Ah... Haciendo muerte ¿No pueden coger las armas? ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Estoy bien! ¡En serio! ¡No! ¡Estoy más cerca! Ahí vienes, ¿no? Ahí vienes, ahí te veo, ahí te veo Ya estoy, ya estoy Ahora sí Ahí ¡Uy! ¡Qué vaina! ¡Uy! ¡Qué vaina! ¡Uy! ¡Chile! ¡No! ¡Se asustó! ¡Se asustó! ¡Se asustó! ¡Se asustó! ¡Claro! ¡Pues como un zorro detrás de mi destino! ¡Noooo! ¿Los pueden matar ya? ¡Maldé! ¿Los pueden matar ya? ¡No! ¡No! ¡Isaac! ¡No! ¡No! ¡Isaac! ¡No! ¡Ya! ¡Los primeros! ¡Los primeros! ¡Ya! ¡Tú vas! ¡Y tú eres ya! ¡A los que van ultimos! ¡Eso seran buenos! ¡Ya! ¡Pues los últimos! ¡Pardón! ¡Ah! ¡Si! ¡No! ¡Chistoso! ¡Dale! ¡Isaac! ¡Mata! ¡A mí no! ¡Puchas! ¡Mata a quien va primero! ¡Isaac! ¡Nooo! ¡Me caí! Y ahora si, mata al que va ultimo Uy, no, mira wey, se asusta el viento, que hueva Ya madre Mata a los Morales y ya, ya murió Ya murí Lo ha muerto si no ha salido esa hueva que es tonto Oye, no, oye, oye Oye Isaac, no seas asi, oye Puede matar a los Morales, Isaac Puede matar a los Morales, hijo No lo veo, no lo veo No lo veo por acá, hijo puto Destruirle todas las motos de ahí, para que no juzguen Oye, quien movió esa movida, oye, esta es la base Simón, eso no se quien movió Cuidado Isaac Eso no, no esta Morales Morales esta primero Morales ya estan las armas, mira las armas Ya esta calladito Simón, eso es esto Mátalo, mátalo, mátalo Mira, hay dos helicópteros por ahí, oye No, no, Isaac Eso Quiso Isaac, Isaac Quiso, quiso, quiso Fultame un poco, solo tiene que cobar las motos Isaac Ya estaba aquí el mal loco Que bestia Que marido, mátalo Vamos a Pinel, vamos Ahí, ahí estamos re Papá Aaaaaaaaaa Esa huevada Jejejeje Uuuuuh No puedo estar teniendo todas las armas ya para que sirve Cuando vuelan vamos a sacar los martitos Jejeje Pues no, 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 por lo menos de... Por qué es, tío, solo falta que coger las motos, por favor. Como estás destruyendo todas las motos, Isaac, esto. Bueno, Isaac, no seas así. Aguantame. ¿Qué pasó? Eh, no sé, estoy aquí cuidando a Zekiel. No salí así, no he salido en mi cuarto. Bien, está acá. Ya va. ¡Maaaa! Chomadre. ¿Dónde está? Eh, Merani lo está llamando. Ah, no está. Sí, bueno. Sí. ¿Dónde estás, Morales? ¿Ah? ¿Dónde estás? En el primero me caí. A ver dónde están. No. No. Faltaba poco, faltaba poco, faltaba poco. Por estúpido, oí esa pila con Morales que va primero. Tranquilo. Tranquilo y me enlizó. Fue, no, ese me está destruyendo todito. ¡Brazo, mierda! Ah, es inmigien loco. Puro, te maté. No te maté, pues. No te maté, doy. Puro, suicidáme. Puro, suicidáme. Puta, tu ma- ¡No me ganas de rampa! ¡Tucha, me cagué! Acá, tío, tío. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Qué más tiene? Un boom. Segunda palanca. ¡Fastigo! A ver, ¿qué más tiene? No me lo puedo. ¡Fastigo! 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 ¡No! ¡No me vas a matar! ¡Oh, no! ¡No! 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 Yo solo estoy despidiendo desde aquí. Cuidado. ¡Justo, we! ¡Claro! Ah, hasta bañar ya no voy a hacer nada ¡Eso es ti! ¡Estima de puta! ¡Ahí ya no! ¡Ahí ya no! ¡Ahí ya no! ¡Nooo! ¡Déjate caer! ¡Déjate caer! ¡Sal, vamos, verga! ¡Sal! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡Corre, corre, corre! ¡Cógelo, cógelo, cógelo, cógelo! ¡Cógelo, cógelo! ¡Si te mata, lo mato! ¡Se siguen dos negros, mamá! ¡Corre! ¡Uy, esta huevada! ¡Qué increíble! ¡Muyo, eh! ¡Oye, no la vi, eh! ¡Oye, no se muere! ¡Oye, no se muere! ¡Oye, no! ¡Oye, pero porqué eres así! ¡Oye, sal! ¡Baja, pues! ¡Baja! ¡Llega, Eddy! ¡Llega, Eddy! ¡Oye, oye, oye! ¡Bájalo, Eddy! ¡Llega, Eddy! ¡No se da mamón, cabrón! ¡Bájalo, eh! ¡Bájalo! ¡No seas así! ¡Uy, sí! ¡Ah! ¡Todo estás matando! ¡Si te espero! ¡Si te espero a ti! ¡Ven! ¡Ven! ¡No, no! ¡Ay! ¡Qué diste! ¡Uy, no! ¡Jajaja! ¡Date un patazo! ¡Date un patazo! ¡Jajaja! ¡Eso! ¡Me hace caer! ¡Jajaja! ¡Ya veo tu nombre! ¡Bueno, moral! ¡Está para morir! ¿A quién le dices? ¡A Eddy! ¡Mátalo a Eddy! ¡No se parece! ¡No quiero avanzar! ¡Avanza, Eddy! ¡Hay que ser justos! ¡No se parece! ¡No se parece! ¡No se parece! ¡No se parece! Oye, no puedo creer que mi personaje no sepa caer en el juego Oye, lo disparo Oye, matalo a Evy No, no, Evy No, no, lo maté Eso Lo mataste Eres una vaina, Isaac O Isaac Siii No Ya saben que todavía tengo las armas, bro Uy, Isaac eres una tontera, oa Eddy, bájate del helicóptero Te va a perdonar Eddy, ya valimos Me lo paso de nuevo, me paso por esto de nuevo Empeas Beare Oye, matalo a Morales, oye, matalo a Morales, oye, matalo a Morales Matalo a Morales, matalo a Morales Está al último casi ya Yo lo vi, yo lo vi Torre, se queda callado Si, pensé que no estaba Ay, ve Oye, mátalo Ahí llegó, ahí llegó Ahí llegó ¿Cómo que llegó? Ah, no, yo me lo he dado Sí, no, ya no lo pude matar Uuuuuh, no, entonces me la saco Adiós Igual llegó, me llegó Yo se va a acabar el tiempo Te suicidó, dice No, porque ya lo saqué yo Oye, pero si ves hoy, yo no te mataron, nunca te mataron al loco en el principio Sácalo, sácalo, Valeria Sal, Valeria Valeria, me vas a hacer molestar Noeles A ver Cuatro de carros Noeles Vota 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 Uy, tienen que ir Vota Oye, está listo de polito Ahora pueden trabajar en cuenta Una puerta de la vuelta Una puerta de la rupturía Al confirmó Primo Morios Yo así quisiera tener que todo es intercone Mamá, que te ha unido en la ola Yo sé para qué Yo sé, no me en serio, yo no sé para qué Aquí ponemos Pon Turismo Ponemos el de El de carro El de carro contra el centorno La primera ya Muchachos Muchachos, muchachos ¿Ustedes mañana van a estar disponibles? No, mañana no ¿Para qué? Tengo que ir a la universidad Tengo que ir a averiguar unas cosas ¿Para qué hora? En la tarde, ahí me voy a ir a Una cosa que mis padrinos me van a llevar No sé, todo el día creo que no va a estar Ah, era para... ¿Cómo se llama? Para... ¿Cómo se llama? Para ir a semanas Al menos que quieras hacerlo en la mañana Es que en la mañana, por eso A las 9 A las 9 Van, van... Ahorita yo voy con un primo Y van otros primos Y el man va con otros manes de universidad Pero dice que van a jugar suave Entonces Entonces por eso, por eso pregunto No sé qué dicen los demás No, 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 no No es mi primo Jean-Pierre, no Él no Es otro No sé por qué dicen los demás No No Malé No Él No Edi Edi no ha de ley Cuando tú me tocas, tocas, tocarme No hay una droga ¿Cuándo tú me besas? No, yo no tengo el carros de tres entornos Yo lo tengo Me quedé en el cielo Ahí está ¿Tú lo tienes, Morales? Si, yo lo tengo Cuidado, pues es Vita Ya lo creo Oh, hay Capusion ¿Capusion se fue? No sé Si, se fue Enclama, agua Salió el grupo, ¿verdad? Sí, por eso Ah, sí No, y creo que no está conectado Sí, sí También se fue el mic A ver, yo los invito ¿Verdad? ¿Verdad? ¡7.45! ¡Hue, puchica! ¿A esa hora? De la mañana, está loco No, no, no No, no, no 7.45 tengo que estar en la metro con el man ¿Mmm? Del mall Ah, tú sí vas Sí Porque yo topo con Estefano A la 7.30 Amante esa nota rapidito Sí, va 32 Oye, ya que se fue, si no evitásemos el golpe Ah, ya si A ver, este Oye, ese es muy aburrido, hoy quería jugar Confirma Oye, vamos, vamos Falta que falta poco Yo quería reírme hoy, quede con su huevada Ahí están, ya los invité Acá me sabe morar ¿Quién es Benja? ¿Se unió Benja? ¿Quién es ese man? Ah, Ben... Lo voy a votar Votalo, votalo, votalo Espérate, miembros De mi grupo No, información de... ¿Cómo los voto? De eso me olvidó Cómo votarlo Votalo Falta Isaac A ver, yo voy, yo voy ¿Quién es este CMK? A ver, o es No, pero pon accesibilidad cerrada Pon accesibilidad cerrada Pon accesibilidad cerrada Ah, si mon, vía, esperate entonces no mas iniciamos los cuatro vamos a ver, vamos a ver entonces vamos a ver Oye, ¿está en otro? Dale, Sisa A ver, tenemos que correr hasta el final Uy, no creía eso, tío No, Sisa, sube, sube, Sisa, sube Corre, corre Espírate Sisa, es mejor Yo voy por el otro lado Era que tengas por acá, porque te vas a hacer más lejos No, 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 porque ella está más cerca No, solo es una vez ¿Dónde está? Ah, ya lo vi Ya Ya, Sisa, Chévere Corre, 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 corre Déjalo que se le acabe el tiempo Ustedes pierden No, pierdes tú No, yo no pierdo Si pierden ustedes, porque no llegan a para allá, tienen que matarnos Es verdad No, pues en teoría deberían perder ustedes ¡PERDÍ MIL DÓLARES POR HACER ESO! ¿Qué cosa? Ah, el de vuelta del billete Corre Evi, corre Oe, no me digas que no lo matamos No, mira que no murió Oe, si yo lo vi, lo vi, lo vi, lo vi No, 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 no Lo vi que se aplastó Oe, ese mayor lo maté, o... Ese tipo de morales, renaux, sube por allá Esa porquería creo que ya subió ¡NO! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué tonteras ya subió! A ver, ¿quién quiere morir hoy día? ¿Quién quiere morir? ¡Joder, qué tonteras! Acá morales, acá morales, acá, acá, acá Esa pendeja Uy, morales, tengo miedo Dale, que no puede bajar No es tan hombre como para... Coge el buzzer, ey, coge el... Uy, esos tanques No estás falto Que nunca habías jugado a este juego tú I don't shoot, digo, y sal Ve esa vaina, viene en carro Viene en carro, morales, corre Tranquila, tranquila, yo nervioso Ya ven tu carro, ya ven tu carro, morales Vámonos, ven tu carro, morales Morales, ven tu carro Morales, ven tu carro Vamos, morales, vamos Vamos, morales, vamos, morales Te quedaste ahí Yo me quedo aquí Uy, quedate allá, te quedaste allá Ya moriste No, no es tan hombre como para venir a matarme No, no es tan hombre como para venir a matarme Me escuchaste No eres tan hombre Se te cae el bebé Tonto, no llega H4, imbécil Ven a matarme o te cagas? Ya sé que voy a hacer Voy a tratar de subir No Morales, ven, ven, ven Que te llevo, te llevo Morales, no, cuidado Morales, sube, sube, sube Morales, sube rápido Morales, morales Estúpido Te mató, se ve Solo falta uno Solo falta uno Tranquila Tranquila, Cesar Solo depende de ti Si 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 te pego un C4 Te jodiste No, no lo puede pegar, no puede pegar, está muy lejos Viste No puede, no puede Uy, no le da la fuerza 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 Vamos 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 Tranquila Puerta del viento No, no le da la fuerza No, no le da la fuerza Ahora sí, estos manes no saben Como se juega esto No, no le da la fuerza No, no le da la fuerza No, no le da la fuerza Mira Mira Déjame ver, pues déjame ver la foto Si, si, si No creo No me di cuenta que venía, loco Estaba yendo de darle Por la vez siempre trata de esquivar así que está afectible Vamos a morarle, vamos a morarle, vamos a morarle, vamos a morarle Corre, corre, corre Pero ahorita no, ahorita no, si, si, pero ya, ahorita no Pero ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Mamá 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 Mamá, me vas a hacer perder, mamá, mamá 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 No, no, o mira, o mira Mira que es el corte del loco, no, no No, pues tengo un poco, tengo un poquito de ser play Pero mamá, pero es que eso fue No, no, de verdad, de verdad No sé que esta cosa Risa de verdad No le veo el chiste Por huevadas Yo no le veo el chiste Mamá, pasa el vino Es que tengo sed Mandé Pero si el destapador está ahí la máquina Ya está cargada Ya está cargada Madé Qué vaina, quiere que abra esa, ese vino No, no, no No, no No, no Crucen hijos de putas, crucen porque es la pena que los mate KAS討 Bí plana VQUELLOS Queridos AY Ay, yo hijo de puta ¿QUÉ? 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 No, 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 No Corre, 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 Corre Que juego pone mal falso, de verdad Aaaaah, Corre, Corre Venid, Venid a salir, ven a salir Esa pendeja Ay, ay Ya, espérate ¿Qué pasa? A ver si está en el resort ¿Qué pasa? Ay, ay Toma ¡Oye! ¡No! El VE se quedó en la plataforma Ah, no, el VE Chamoral es una hueva Oh, me ha ido No, 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 no No me pees ¡Sal! Sí, ya moriste Sí, pues Esa pendeja Uy, ¿sabes qué es lo peor? Que voy a abrir el vino Y no era vino de corcho Era vino de abrir como botella Tranquilo, yo lo tengo todo calculado Bueno, estúpido Esa pendeja Esa pendeja Era que me suba por más atrás del carro Por así Poder Oye, estaba rico el vino Aunque ahorita pego una corona, loco Ay, 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 no me vas a dar coraje Manuel Turizo Manuel Turista Pedro Capó Vamos para la playa Para curar con la nueva Ay, 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 ya lo pongo Chucha madre, llegué tarde No, avispate morales Esa pendeja El otro atrás es más estúpido para andar Aguanta que me caí Besi, güey Sí, se sube Estoy arriba Ya, yo me encargo de ese otro Sí, sí, es que el otro De quien te encargas Dime que lo tire Oh, le pegué, güey Chucha madre Si se aguanta, 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 aguanta Aguantalo, aguantalo No, 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 no Sube, sube, sube Me caí Besa, pendeja Cogí mala rampa Tranquilo, tranquilo, tranquilo Que un paso más adelante No importa Igual se le da No Si eso por qué Tranquilo, yo nervioso Uy, ese es un tipo que tiene suerte Uy, que magna, uy Mátale ese magna Aquí lo tengo Aquí lo tengo Aquí no pasa Porque pasa Aguanta, Sisa A ponerme del otro lado Sí, sí, sí Eso es estúpido Toma No 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 Sisa Corre, Sisa Corre Sisa Corre, Sisa Corre, Sisa Corre, Sisa Corre, Sisa Uy Ajá Ajá Viste ¿Ah? Uy, Morale Morale, 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 no, Morale ¿Qué creen, Morale? Ajá No 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 Ya, Morale, te queda uno Morale, te queda uno No Morale No, Morale Morale, te viste y va Perdón, si quieres presión en el triángulo Espérame, espérame, Eddy Dejámoslo Es la técnica, Morale Es la técnica, es la técnica Es la técnica Es el buzzer, el buzzer Es Esta vez, esta vez No quiero arriesgarme Morale Morale, anda donde te dije Morale, anda donde te dije Morale, Morale Ese buzzer no llega Morale, anda a la casa Que el buzzer no entra ahí Anda, anda a la casa, anda a la casa Anda a la casa, anda a la casa Uy, te mué Entra, entra, entra Bájate el carro Corre, corre, corre Corre Corcate ahí, que ahí no entra Cualquier cosa, pilas el carro Pilas el carro La explosión puede llevar Ya, el man se puede bajar El man se puede bajar Pero no puede No tiene más arma Así que pide Esa, boña, te ha destruido el carro Ya va Y va Y va Anda arriba Anda arriba Coja un arma Y ahí vas a ir Lo mató Chamoral, ya va Listo Listo Mátate 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 Listo Listo Anda arriba Con un arma Y vas a ir Y lo matas Si, 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 si A ver, no sé Ya, va, listo Morale Apesta, apesta Si, ya sabe Si, ya lo entro Ay, me dijeron que me hubieran matado por la elección Ya, Morales, ya valí este trozo Esa, porquería viene en carro , corre, uy, corre, corre Ya está Guarda el carro, guarda el carro, guarda el carro Guarda el carro, guarda el carro Guarda los morales, te tiró hace cuatro Salta ahí, no, no, no Voy por allá No, no, no ¡Víjense el cuatro! Ay, no ¡No, no! ¡Save! La pendeada Lo vi ahí pegadito pero no se porque me quede Están montando en la tía ¡Vamos! ¡Y no me residential! El mismo, el mismo, lo repitamos Morales 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 Y esto es mi hermano Finneas, y es mi mejor amigo Y esto es mi hermano Finneas, y es mi mejor amigo Pero felices Besa, mi bolsa, me la voy para acá Cambiate de Morales, o en el chul No puedo cambiarme, no me deja Ya, 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 me voy con Isaac Isaac, juega bien Que casi llega a la final No, Morales no está aquí Porque caí de casco y no me puso nada Obviamente no te va a pasar nada ¡Jajaja, ser! ¡Fuerco! Voy No te vayas Isa, no te vayas ¿Cómo que no te vayas? No, Isaac, mi dedo Oye, me diste suerte Me diste con la llantita Ya está, ya llegaste Voy Voy ¡Puede Por Dios! No te vayas Aperto o Tengo que ir, tengo que ir, ya vengo Uy Morales 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.